Muy buenos días, señor presidente, buenos días, medios de comunicación, público que nos ve y que nos escucha, señor presidente. Yo no podía pasar por alto una fecha trascendental en la historia de nuestra república, como el día 9 de enero, donde jóvenes valientes, donde un pueblo lleno de soberanía y de coraje decidieron izar nuestra bandera en un territorio que en un momento dado el general Omar Torrijos dijo, gobernador, ¿de qué? A esa quinta frontera que había en nuestra patria. Señor presidente, no podemos perder nuestra nacionalidad, no podemos perder la lucha de los mártires del nuevo enero, no solamente de esa lucha que nos llevó a nosotros a tener la soberanía plena y total en el canal de Panamá, sino también a los mártires del chorrillo, a los mártires de todo este país que en un momento dado dieron su vida y dieron su sangre por una patria que así lo demandaba. Porque cuando la primera bala hirió de muerte a Ascanio Arosemena, en ese momento que esa sangre vertida por este mártir joven de la patria tocaba la tierra ismeña, se abría en las entrañas de este país, de esta tierra y la patria agradecida recibía la sangre de este primer mártir de esta gesta. Ahora, hoy día yo recuerdo ese momento, señor presidente, recuerdo una niña de seis años que murió por las balas del imperio norteamericano avasallando a nuestro pueblo, una vida que fue truncada, una vida que no creció, una vida que no vio a sus padres más nunca. Una niña que acababa de pasar la Navidad, que todavía jugaba con muñecas y fue avasallada por este imperio. Yo quiero decirle, señor presidente, que hoy día cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los panameños y estos mártires de esta gesta gloriosa deben sentirse orgullosos con sus familiares, que por lo que ellos hicieron y por lo que hicieron en generaciones anteriores, hoy tenemos una sola bandera, un solo territorio. Muchas gracias, señor presidente.